Meca rodeo baile de sábado de gloria, este sábado 30 de marzo, sábado de gloria, en San Juan, Iscaquistla, Puebla, en Iscaquistla, décadas después de romper taquillas en la Unión Americana, más incomparables, los nuevos jefes de jefes, sangre felina. Soy el jefe de jefes, señores, que respetan a todos tibeles, sangre felina, ¿a qué te sabe el amor sin mí? Los hijos de los tigres del norte, sangre felina, presentando todos sus éxitos, y el centro de ruedos, tres grandes del jaripeo, rancho el centenario, rancho el guadalupano, y el rancho los traviesos de Atlacahualoya Morelos, para los jinetes del Tecate de Puebla, ameniza la Cobra Norteña, y los hermanos Árate, este sien rodeo, este sábado de gloria, sábado 30 de marzo, Campo Antonio Nava Castillo, en San Juan, Iscaquistla, la sangre felina. He cruzado las veces que quiero, te he mojado a Estados Unidos. Invita al Comité de la Feria a San Juan, prevente de boletos, con integrantes del Comité de la Feria, yo que tú no me lo pierdo, en la conducción Miguel Osorio, este sábado de gloria, nos vemos en San Juan, Iscaquistla, este rodeo, se va a poner hasta el gorro, y hasta cerrar, con el distalado. Y rematiada, la puerta negra.